Carlos, por último, ¿qué nos podrías decir o qué les podrías decir a nuestros clientes de qué es lo que deben observar y qué deben estar trabajando en estos momentos antes de que el T-MEC entre en vigor? Dos aspectos. Uno, en relación a que veamos que el T-MEC, por un lado, trae oportunidades de mejora para los que podamos tomar ventaja de las regulaciones y podamos definir muy bien cuáles son las modificaciones en mi estrategia de operación para tomar esa ventaja. Y la otra, estar totalmente alertas para que el impacto del T-MEC en mis operaciones sea el menor, por dos lados. Del lado de las oportunidades, por ejemplo, vemos que hay un muy buen campo de acción para las pymes aquí en México. ¿En qué sentido? Hemos hablado de las certificaciones de las reglas de origen y hemos hablado de que las empresas que operan en México necesitan evaluar toda su estrategia de operación. En ese sentido, necesitan identificar las empresas operando en México nueva proveeduría, es decir, proveedores que actualmente no existen en la región y que se están trayendo determinados insumos del exterior. Para poder cumplir con las reglas de origen, hay una muy buena oportunidad para que yo como empresa mediana operando en México me vuelva un proveedor estratégico de determinado sector para permitir a esa empresa cumplir con las reglas de origen. Entonces, por ese lado, vemos una oportunidad para aquellas pymes que estén alertas en este sentido. Por el otro lado, lo que recomendamos a las empresas que operan en México es primero hacer un análisis, hacer un análisis de cuáles son las características de sus estrategias de operación, qué están produciendo, con qué insumos están produciendo en este momento y dónde tienen ubicadas sus operaciones. Con este análisis, frente a las regulaciones que tiene el T-MEC que puedan definir diferentes escenarios. Si bien al día de hoy no tenemos una fecha específica para el inicio del tratado, sabemos que va a ser pronto y que no va a haber el tiempo suficiente para que las empresas cambien toda su infraestructura de operación. Entonces, la recomendación es hacer ese análisis inicial y definir diferentes escenarios, definir diferentes escenarios en cuanto a qué tipo de oportunidades puedo tomar desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista de fiscal que hablamos anteriormente y definir escenarios de operación para que el momento en el cual ya exista mayor certeza del tratado empiecen a implementar esas acciones. Para, de nuevo, no veamos el tratado solamente como un componente que puede incrementar los costos de mi cadena de operación, sino como un tratado que me puede dar oportunidad para entrar a nuevos campos de operación en los que no estaba anteriormente. Pero esto dependerá realmente de la profundidad del análisis que podamos hacer. Correcto. Pues muchísimas gracias a ambos. Esperamos que esto haya sido de ayuda y que estemos preparados todos para los próximos meses y la entrada en vigor del T-MEC. Gracias.